Bueno, ¿qué? Una hipérbola. Bueno, una hipérbola, te voy a hacer una al azar, por ejemplo esta. Es una función que tiene la x elevado a 1 arriba y la x elevado a 1 abajo, ¿vale? Bueno, no hace falta que tenga la x elevado a 1 arriba. El caso es que tenga la x abajo, elevado a 1. Una hipérbola, una cosa así. Te va a salir o así, o te va a salir así. Y tú lo único que tienes que calcular para dibujar esto son las asíntotas, la vertical y la horizontal. La vertical es muy fácil de calcular porque te sale del dominio. El dominio es x menos 3 igual a 0, x igual a 3. El dominio es todos los números menos el 3, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con esto? No es la asíntota vertical. La asíntota vertical es x igual a 3. ¿Y ahora cómo saco la asíntota horizontal? La asíntota horizontal la saco dividiendo. 2x menos 4 partido de x menos 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2x menos 4 partido de x menos 3. ¿A cuánto cabe? Esto es como una división normal. Coge el primero de aquí y el primero de aquí. ¿A cuánto cabe? A 1. 2x entre x. ¿Cuánto es? 2. No hace falta ni que siga haciendo la división. Yo sé que la asíntota horizontal es y igual a 2. Y con esto, tiene más que suficiente para dibujarla. Cuando empecemos con los límites y eso, haremos los límites. Pero con esto, para saber dibujarla, tiene más que suficiente. Entonces, me queda 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La asíntota vertical, hemos dicho que x igual a 3. Así que pasa por aquí. Y la asíntota horizontal igual a 2. Que es esta. Entonces, la hipérbola va a ser o así y así, o así y así. ¿Qué hago? ¿Cómo lo saco? Pues me puedo hacer un pedazo tabla, esto grande, o me puedo hacer una tabla cortita para dibujarla. ¿Vale? Entonces, yo voy a optar por la cortita. Y la cortita es. Tú te coges la asíntota vertical, que es 3. Como el 3 no vale, no la puedo coger. Y me cojo dos puntos que estén más o menos cerca. Por ejemplo, por ejemplo, el 2,5 y el 3,5. Y luego otros dos que estén un poquito más lejos. Por ejemplo, el 0 y el 6. Y me hago mi... La sustituyo y calculo cuánto vale. 2x menos 4 partido de x menos 3. Buenos días. Entonces, 2x2,5 es 5 menos 4, 1 partido de x menos 0,5 es menos 2. 3,5, ¿eh? 2 por 3,5 es 6 menos 4, 3 partido de 0,5 es 6. Para 0 vale, menos 4 partido de menos 3. Que es 4 tercios. Y para 6 vale 8 partido de 3. Y yo me cojo y me pongo los puntos ahí. 2,5. Uy, para 2,5 no pues vale menos 2. Sí, vale menos 2. Para 2,5 vale menos 2. Es decir, que pasa por aquí. Para 0 vale 4 tercios. 1,33 que es por aquí más o menos. Para 3,5 vale 6. Que es por aquí. Y para 6 vale 8 tercios. Que es 2 y un poquito. Que es... 1,2,3, por aquí. Entonces la forma de esta hipérbola es así. Que en segundo base grato te ponen esto en selectividad, ¿eh? Para pasar. Que hay que hacer los límites, hay que hacer la derivada y todas esas cosas. Pero... ¿Eh? Pero dibujarla así es fácil, fácil. Pero luego ya...